El año deportivo, 2 de julio de 2018, 2 y 38 los potosinos se hicieron presentes en el mundial, específicamente en el duelo entre México y Brasil en Samara en donde lamentablemente el tri quedó eliminado de Rusia 2018. Y es que mediante las redes sociales, rápidamente una fotografía tomada mediante un dispositivo móvil llegó hasta suelo potosino, donde cuatro jóvenes posan con una bandera tricolor y la leyenda, San Luis Potosí, la bandera además presentó algunos vivos auríazules.